Productos enervil, garantía de calidad. En el siguiente vídeo os voy a mostrar las tareas de limpieza que requieren nuestra estufa de pasillo modelo BELUS. Bien, como es habitual en todas las estufas de pellet, el fenicero hay que limpiarlo todos los días, ya que los agujeros tienden a taponarse cada 12 o 14 horas de funcionamiento, con lo cual todos los días antes de poner la estufa se tiene que limpiar el fondo del cenicero y que quede limpio. El cristal, con un líquido desengrasante, con un líquido para limpiar cristales de estufas, se limpia todos los días. Se aspira con un aspirador y se vacía. El cajón recoge. Eso es todos los días. Y luego aproximadamente un par de veces por temporada, habrá que limpiar en los registros internos de las estufas de este modelo. Bien, el registro interno que os voy a mostrar, para acceder a él habrá que quitar esta tuerca, saldrá esta placa, otra que hay encima, y quitando estas dos palomillas, aspiraremos dentro, porque ya que esta cámara de combustión de abajo comunica con la de arriba. Y esto se hará aproximadamente un par de veces por temporada, depende de las horas de funcionamiento. Antes de quitar esta placa, porque si no nos saldrá, quitaremos la rampa por donde caen las... Como veréis, se quita con la mano, por donde cae el pétal cenicero, ¿vale? Se quita con la mano y luego procederemos a quitar esta placa de aquí. Bien, una vez quitado el tornillo, aspiraremos de la placa y saldrá la placa. Procederemos a limpiar con una aspiradora todo el interior. Se quitará esta placa, que es con la mano hacia arriba y sale sola. Y se procederá con la aspiradora a limpiar internamente bien toda esta zona de aquí. Procederemos a quitar estas dos palomillas y acceder al interior de la cámara de cenizas. Y aquí procederemos a aspirar toda la ceniza que se acumula en esta cámara de cenizas. Y con un cepillo como este, procederemos desde aquí arriba a bajar hacia abajo. Ahora mismo os mostraré a darle hacia abajo para limpiar el paso de humos. Os mostraré cómo conectan la parte de arriba con la parte de abajo. El movimiento que tiene que hacer el cepillo tiene que ser este. Para limpiar internamente bien ese conducto. También, un par de veces por temporada, como hemos dicho, tenemos que acceder a la T de registro de la chimenea de humos, que está en el lateral derecho de la estufa, con la llave ahí en del 2,5, quitamos estos primeros cuatro tornillos del embellecedor. Una vez quitado este embellecedor, accederemos a lo que es la T de registro, que es el interior, quitaremos estos cuatro tornillos y aspiraremos en su interior. Una vez quitada la tapa, pasaremos el aspirador de cenizas en toda esta zona de aquí. Y un par de veces por temporada también aspiraremos hasta el fondo. Para acceder al último registro de limpieza de la estufa, que está en el ventilador extractor, también un par de veces por temporada, con una llave fija del 8, se quitan una y dos, una llave fija, recordad, una y dos tuercas. Y en la parte trasera, una, dos y tres. Cinco, y con una llave ahí en del 2,5, uno y dos. Bien, antes os he dicho que había que quitar los tornillos, pero no, estos tornillos más grandes, solamente se aflojan, ¿vale? Se quedan en posición, pero se aflojan simplemente. Y los únicos que se quitan son estos dos de aquí. Una vez que se han aflojado, se tiran y sale la carcasa. Una vez quitada la carcasa, el cable multicontacto de la pantalla se tira hacia afuera, se quita, se separa y ya tenemos acceso al interior de la estufa. Recordamos que el cable multicontacto lleva posición. Y accederemos a este registro de limpieza, que es al que queríamos acceder. Quitando los dos tornillos, accederemos a aspirar, no solamente del interior del ventilador extractor, sino también hasta la base del suelo. Y aspiraremos hasta el fondo, como muestra. Y por último, lo que quiero mostraros es la estufa, ¿vale? Si no hacéis la limpieza que os digo ahora, o si os da este fallo, P.NEC.B, es porque hay que limpiar el presostato. Ahora os muestro. Bien, ¿qué es el presostato? El presostato es una membrana que hay dentro, ¿vale? Entonces, lo que hace la estufa cuando asciende el ventilador extractor, se produce una presión negativa en este tubo y lo que hace es que internamente una membrana cierra un par de contactos aquí dentro. Entonces, si este tubo se obstruye, ahora os mostraré lo que hay dentro de este, que es la cámara de cenizas, si este tubo o esta toma se obstruye, ¿vale? La membrana no hace su contacto. Entonces, ¿cómo procederemos? Pues lo que haremos será... ¿Vale? Tiene dos posiciones este conducto, ¿vale? Siempre lo quitamos, apretamos con la mano, tiramos y lo sacamos, ¿vale? Esta es una abrazadera manual. ¿Vale? Recordamos que va en el de dentro. Y lo que hacemos es que en este tubo soplamos para quitar el atasco que pueda haber en el tubo. Aún así, lo que yo recomiendo es que con una llave ahí en finita le quitamos el tubo de esta otra punta. Ahí está, ¿veis? Y lo que hacemos... Soplamos, pero sobre todo con la llave ¿Para qué? Para quitar el posible atasco que hay aquí. Ahora os voy a mostrar la otra punta por donde sale. Vamos a venir para acá. De lo que se trata, ¿veis? Es de limpiar este conducto. Y aspiraremos toda esta ceniza. Una vez realizada esta operación, pues nada, volveremos... Quitaremos la llave ahí en y volveremos a poner el conducto en posición. ¿Vale? Este es el pitorrito. Y nada, se pone, se mete con la mano. Y este otro... Vamos a ponerlo para acá. Vale, y este otro a su posición. Ahora vamos con la mano. Productos Enervil. Garantía de calidad.